Hola, ¿qué tal? En vista a sus preguntas más comunes en su ciudad de qué es donde compro yo las cosas, vine aquí a grabar un video un poquito para que vean más o menos, no puedo grabar en las casas un poquito de baja la cámara para poder mostrar bien entonces los precios y el lugar que se han vendido a todas las cosas. Si ustedes no van a traer más, son aquí en México, así que bueno, vamos a entrar y continuaremos con esto. ¡Gracias! Bueno, con estos días lluviosos pues no hay mucho que grabar en la huerta, así que vine rápido a mostrarles dónde es donde yo compro todo ya que esa es la duda de todo el mundo y bueno, tienes que ir un poquito rápido porque no se han permitido grabar aquí, así que tengo que estar chegando. Entonces les voy a mostrar rápido dónde yo compro todos mis fertilizantes, todo eso que siempre les digo, un glutenomprese y todo eso, porque de verdad no se puede grabar aquí, así que vamos. Y bueno, estamos en el departamento de carrería de Home Depot. Ya les dije que es muy rápido Aquí es en donde yo compro el pilmos, el humus de lombriz, los enraizantes, todo lo que les muestro Y bueno, aquí a mis espaldas está todo lo que les estoy enseñando Así que de verdad tienen que ser muy rápido Y bueno, ahorita les explico bien el proceso Y les voy a ir mostrando imágenes de dónde están las cosas que yo compro Y bueno, aquí está el famoso Michael Bro Tan famoso que lo he estado utilizando en los últimos videos míos Que bueno, aquí en este caso son diferentes presentaciones que yo he utilizado Desde la amarilla azul hasta las que son para rosas Y bueno, este mismo pasillo es un pasillo en el que yo tengo todo En donde yo compro todos los medicamentos que son humus de lombriz, tabaco, polvo, todo eso Y bueno, esto fue lo último Ya les enseñó una imagen de lo que es el vivero De nuevo repito, no se puede hacer esto Así que les explicaré ahora afuera de la tienda lo que fue esta pequeña visita Y bueno, este fue el video de esta semana Ojalá les haya gustado, pero sobre todo les haya servido Les recuerdo, esto es en la ciudad de León, Guanajuato Igualmente si tú eres de esta ciudad ya sabes dónde conseguir las cosas Si eres de otra parte de México, de igual manera en esta misma tienda Las puedes conseguir de tu ciudad Los precios no varían mucho Y bueno, no olvides suscribirte Regalarme un like, un comentario Y seguirme en mis redes sociales Nos vemos en el siguiente video Chau!